La salud en terapia. El conflicto en los hospices escribió un nuevo capítulo. Los médicos realizan un paro de 24 horas y marcharon hacia el Ministerio de Salud en reclamo de mejoras salariales y más personal. Los residentes se sumaron a la protesta para reclamar reducciones en su jornada de trabajo. Camino a lo desconocido. Los empresarios del transporte interurbano están preocupados por la falta de gasoil subsidiado. La nación amenaza con cortar el suministro y la provincia adelantó que no va a poder absorber los costos. Las empresas adelantaron que no pueden pagar el combustible a precios de mercado y sostienen que la única salida es aumentar el boleto. Unidos y desunidos. La provincia inauguró los dos puentes que unen el centro con Barrio Juniors. El Intendente Giacomino faltó sin aviso a la cita justo el día en que el kirchnerismo dejó sin aval al pejota cordobés para las listas a legisladores. Grecia en llama. Más de 500 personas resultaron heridas en la segunda jornada de paro general. La gente salió a las calles para protestar contra los ajustes económicos del gobierno. El Parlamento puso en marcha un plan de recorte impulsado por el FMI para recuperar al país. El Canon Digital. El Senado postergó el tratamiento del proyecto para cobrar un impuesto a los dispositivos tecnológicos que almacenen contenidos. El proyecto busca proteger los derechos de los artistas frente a la piratería. El tema de la mirada tecno de Telenoche. La Ascensión de la Virgen. Las promesas son promesas. Y aunque cuesten, hay que cumplirlas. Es por esto que Mariano Campodónico y Martín Drizzi realizaron una procesión alta gracia para agradecerle a la Virgen la vuelta de Belgrano a Primera. Los jugadores caminaron los 30 kilómetros acompañados por hinchas celestes. La crisis... La crisis...